Te fuiste sin tener razón Sigue tu camino, tu vida no me importa ya ¿Por qué tú lo quisiste así? Diré, como dice el refrán Mi falta que hace al fin la que se va No pienses que en mis noches De dolor Añoré tus caricias Sin tu amor Pues el vacío que dejas Sin razón Otro amor lo llenará Te fuiste y que te vaya bien Hablando con sinceridad Diré Como dice el refrán Mi falta que hace al fin la que se va No pienses que en mis noches De dolor Añoré tus caricias Y tu amor Pues el vacío que dejas Sin razón Otro amor lo llenará Te fuiste y que te vaya bien Hablando con sinceridad Diré, como dice el refrán Mi falta que hace al fin la que se va No pienses que en mis noches No pienses que en mis noches Mi falta que hace al fin la que se va Ya no pienses que en mis noches Que se va No pienses que en mis noches No pienses que en mis noches